Y como pueden ver chicos, nuevo promo code Por cada me gusta que obtenga este video Se sorteará un Robux Entonces, si llegamos a 10.000 likes Se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar, dale like al video Suscríbete al canal Y activa las notificaciones del canal Y por último, haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video, tendrás más posibilidades de ganar Hey que tal guapos y guapas de Roblox Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android Y el día de hoy les traigo un nuevo promo code Que como lo pueden estar viendo en el título Como conseguir alas con un nuevo promo code O algo así chicos, algo así Este promo code al canjearlo Les dará unas alas bastante épicas La verdad es que están súper, súper geniales Y pues nada, todos los que estén viendo este video Que no se les olvide Dejar su buen like chicos Dejen su like en este video Para que pues Roblox siga regalando ítems Y sobre todo, si dejas tu like No vas a entrar, o sea Si no dejas un like en este video Vas a entrar una maldición Y jamás vas a poder canjear promo codes en tu cuenta Así que deja tu like Deja tu like papu Pero bueno chicos Ahora si comenzamos con el video Recuerden chicos que No se les olvide suscribirse al canal Para no perderse todas las novedades Ya que aquí estamos trayendo cada vez que Roblox lanza un nuevo evento Cada vez que Roblox lanza algo nuevo Cada vez que Roblox lanza promo codes Ítems gratis Etcétera, etcétera Así que que esperan Suscríbanse Y ahora si comenzamos con este video Van a decir Android, Android, Android Como lo puedo canjear Quiero canjearlo Ya lo quiero canjear Pues chicos Para canjearlo Es muy sencillo En este video Les dejare un link El cual dice promo code Aquí También se los voy a dejar En los comentarios Fijado Ustedes simplemente le dan click A cualquiera de los dos links Es el mismo Y pues los va a mandar esta parte A Gaming Tech Ya saben que esta página Trae todas las novedades de Roblox En este caso A ustedes A la hora de darle click Los va a mandar a un artículo En el cual como pueden ver Promo codes de Roblox Octubre 2020 Aquí te enseña toda la historia De los promo codes Solamente este mes chicos Este artículo tiene más de un millón y medio de visitas O sea Madre mía Así que pues nada chicos Vayan, vayan, vayan Y visiten Esta parte de aquí Pues te explica Que son los promo codes Como existieron Como se fundaron Y acá encontrarán Un botón rojo El cual dice Lista de promo codes activos Ustedes simplemente le dan click Y los va a mandar A esta parte Aquí en Gaming Tech Donde está la lista De los promo codes activos Funcionando Octubre 2020 Ustedes simplemente Ya que los mande aquí Bajan tantito 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 Y encontrarán Con diferentes promo codes Los cuales están activos Ahorita mismo O sea Si tú eres nuevo en Roblox Puedes irte a la página Que está en la descripción Y canjear Uno por uno De los promo codes Que están funcionando ahorita Y tener un montón De ítems gratis Y pues nada chicos Para canjear el promo code Simplemente bajan 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 Se van hasta el último Copian el último código Se vienen aquí Dice después No olvides entrar a la página Oficial de Roblox Ingresar el código Dale click aquí Le das click Y aquí simplemente Ingresas el código Que acabas de copiar O solamente lo pegas Y le das canjear Y como pueden ver chicos Nuevo promo code Y vamos a ver Me emociono bastante chicos Me encantan los promo codes Para los que no sepan Que son los promo codes Pues exactamente Lo que acaban de ver O sea Agregas un código A Roblox Y te da un ítem Completamente gratuito En este caso Es este nuevo ítem Que esperen chicos Corren a canjearlo A las gratis Ahorita mismo Por solamente canjear Un promo code Creo que es una ganga Recuerden chicos Y quiero comentarles De que los promo codes No están activos Por siempre Los promo codes Solamente están activos Unos días Unas horas Muy poco tiempo La verdad es que Solamente Roblox dice No pues Mañana lo voy a quitar Y lo quitan de una O sea No van a durar para siempre Tal vez dure una semana Tal vez dure tres días No se sabe Así que corran A canjearlo chicos Link en la descripción Y pues nada chicos Yo me despido Corran, corran, corran Dejen su like Suscríbanse Bye bye